Muy buenas tardes para todos, estamos pariweleando con vos, no sé en sus ciudades, pero en Medellín acaba de caer un aguacero bien fuerte, con truenos y todos, pero aquí estamos listos para empezar a pariwelear, estamos siempre esperándolos a ustedes para que compartan con nosotros esta hora de la tarde, recuerden que si no están en Medellín, están en otras ciudades del mundo, nos pueden ver por medio de www.telemedellin.tv, estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín, Andrés muy buenas tardes, pariweleando con vos. Natalia muy buenas tardes, pariweleando con vos, pariweleando con vos Televidente, que rico que nos encontremos esta nueva tarde para seguir hablando de todos esos proyectos que encontramos alrededor de la ciudad, sabes que creo que es una de las cosas más bonitas que tiene nuestro programa, no solamente el servicio a la ciudadanía, sino poder conocer de otra manera, esa Medellín que para muchos está oculta, desde las obras sociales, desde los proyectos de ciudad, que muchas veces están por ahí escondidos y muestran precisamente cómo podemos trabajar en beneficio de otras personas y eso tenemos hoy en Pariweleando con vos. Estos temas surgen no solamente del equipo de redacción de Pariweleando con vos, sino también de ustedes, que nos pueden hacer sus propuestas y también plantearnos sus inquietudes mediante nuestros correos electrónicos también. Voy a aprovechar, Natalia, pero eso sí, no te voy a perdonar que no hagas la vez, que me hace mucha falta hacer el más bonito. Bueno, ágele, diga el suyo primero. Mi correo es andres.rengifo.telemedellin.tv Ya saben, entonces ustedes nos contactan, nos ponen ahí tema sugerido o alguna recomendación que nos quieran hacer, pues nosotros en la medida de lo posible lo programamos para desarrollarlo aquí en Pariweleando con vos. El mío es natalia.roldan.telemedellin.tv Ahí se lo dejo, Andrés. Así se vio bonito. Natalia.roldan.telemedellin.tv T-U-V Como decían las profesoras de español. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿cómo les parece que en 1916 un grupo de señoras se reunía a ser un costurero? Y ese costurero se fue ampliando y ya ahora es la Clínica Noel, la Fundación Clínica Noel, una fundación sin ánimo de lucro donde se presta pediatría privada y también se hace atención integral de malformaciones craneofaciales y muscoesqueléticas, odontología y subespecialidades pediátricas. Entonces vamos a conocer la fundación, vamos a hablar de cómo son los procesos, cómo son los protocolos para que las personas puedan acceder a tantos programas. Miren, cambiar la sonrisa de un niño cuando un niño no puede sonreír. Hay un problema no solamente de tristeza, de infelicidad con el niño, sino también de la familia. Entonces ese programa también de sonrisas que la Clínica Noel tiene para los niños de Colombia es muy importante porque de verdad transforma vidas. Natalia, y sabes que yo de pronto pude conocer desde muy pequeño todos esos servicios porque alguna vez fue usuario simplemente como visitante porque la clínica pues también estaba abierta y realmente desde ahí se me quedó una idea aunque no lo entendía muy bien. Ahora que leo toda la información cuando vemos que la Clínica Noel tiene un programa de tratamiento integral para pacientes con labio y paladar hendido, uno recuerda que cuando visitaba a todos estos pacientes veía unas filas de personas que venían de todas las regiones. Uno como niño no lo entendía, pero si alcanzaba a estar en ese contexto de la madre con el niño que lo llevaba en brazos esperando como con mucha esperanza. Ahora es que uno entiende toda esa responsabilidad social que hay detrás de esta linda obra que tiene precisamente la Clínica Noel. Entonces, ¿qué tal si arrancamos hablando de toda esa historia y de toda la evolución que ha tenido entonces la Clínica Noel? Pero antes de que presentemos a nuestros invitados, ¿qué tal si abrimos la línea telefónica para que sean ustedes los que nos ayuden a paribolear con nuestras invitadas? La línea es 268-6033. Ya saben, si quieren preguntar o simplemente quieren contarnos algo de su experiencia con la Clínica Noel, si la han tenido, pues aquí estamos con la línea abierta para hacerlo. Bueno, y vamos a presentar a nuestras invitadas primero. Sara Rodríguez, odontóloga y ortodoncista, docente de posgrado de ortodoncia de la Universidad de Antioquia, coordinadora de ortodoncia en la Clínica Noel. Sara, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Buenas tardes. Es un placer poder estar aquí este día para compartir algo de los conocimientos relativos al manejo de los pacientes del avipaladar hendido en la Clínica Noel. Es un trabajo que desarrollo ya desde hace cinco años y que llena totalmente mi corazón con lo que puedo hacer en ese aspecto. Y Marta Jaramillo, psicóloga, especialista en trabajo social y de familia de las universidades de San Buenaventura y la Universidad Pontificia Bolivariana. Y aprovechando para darle la bienvenida, también por qué trabajo psicológico dentro de todo este proyecto que estamos contando hoy en Pariboleando con vos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Desde la clínica se hace un acompañamiento, como ahorita decías, de manera integral y la parte psicológica es fundamental en este tratamiento. Yo llevo en la clínica 21 años y para mí es supremamente gratificante poder acompañar estas familias incluso desde la gestación. Marta, empecemos hablando de esa historia tan bonita que nace en 1916 con unas mujeres que hacen un costurero y quieren hacer algo por nuestra sociedad. Háblanos de esa historia. Bueno, esa historia es muy linda porque fueron varias mujeres que en la época querían hacer una labor social y fundaron el Club Noel. La intención en ese momento del club era hacer ajuares de bebés y ser regalados en la época de Navidad. Entonces, todo el año tejían y a finales de año pues hacían las entregas de los regalitos a las mamás. Donde estaba ubicado, al frente quedaba un hospital de adultos y en ese mismo lugar se atendían niños. Entonces, a ellas les surgió la inquietud de por qué no separarlos y hacer una atención especial para niños. Y así fue que el 7 de noviembre de 1924 nació la clínica Noel. ¿Noel por el papá Noel? ¿Por qué hacían todo para la Navidad? ¿O por qué Noel? Pues porque muchas de esas damas que se reunían eran alemanas. En la época de la guerra que se vinieron a Colombia, ¿cierto? Todo ese cambio. Y allá el significante en Navidad era Noel. Entonces, el nombre se debía a ellas. Club Noel. Bueno, yo les voy a hacer una propuesta porque les voy a ir sirviendo cafecito. Sé que están ansiosas porque me lo contaron hace unos minutos. Pero mientras vamos conversando, pues vamos parigüeleando. Les voy a servir el café y voy a aprovechar para preguntarle a Sara cómo se trasciende o cómo trascienden de pasar precisamente de un costurero a pasar servicios de salud y de odontología específicamente. Porque entonces hay una evolución muy grande en los servicios. Y tranquila, que Marta también la pueda apoyar en esto porque sé que es un trabajo interdisciplinario que requiere de la ayuda de las dos. Y sigan conversando aquí, yo las escucho. Pues definitivamente siempre los grupos cuando se reúnen en pro de un objetivo conjunto logran cosas grandiosas. Siempre se han necesitado donantes para este tipo de población que es vulnerable no sólo en lo físico, no sólo en sus limitaciones físicas o en sus necesidades de salud, sino muchas veces también en lo económico. entonces es así como se va pasando del grupo de las señoras de costurero a los grupos que actualmente nos apoyan y nos colaboran en las diversas áreas para dar solución a las necesidades de nuestros pacientes. Bueno, yo quiero agregar algo. Desde el inicio en la clínica se hicieron cirugías de la bipaladar, ¿cierto? En 1985 se da ya como constitución a la atención de manera integral. Entonces, a pesar de que desde el inicio se tiene incluso un libro muy lindo anecdóticamente hablando donde aparece el dibujo de cómo el doctor iba a hacer la cirugía y eso fue cogiendo fuerza, fue cogiendo, digamos, cuerpo, se fue estructurando, se fue estructurando y como dice Sara, se fue profesionalizando y el grupo cada vez está mucho más constituido e incluso pues ya pertenecemos a la Asociación Americana de Malformaciones Craneofaciales. Eso, vamos a explicar en un momentico cuáles son las malformaciones craneofaciales porque ese término está bien larguito y hay que explicarlo bien para que los televidentes nos llamen, pregunten y puedan saber qué procedimientos o qué protocolo tienen que hacer para ir a la clínica y hacerse sus operaciones. Pero primero vamos a tener a Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia y de paso le recuerdo nuestra línea telefónica 268-6033 268-6033 para que vos como Jefferson llamen y pregunten. Jefferson, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, Amidia, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andrea, yo vi esta mañana en televisión en un conversatorio, muchas felicitaciones, un saludo muy especial a todos mis pueblos desde Medellín. Mi pregunta por los invitados es qué sonrisa uno tiene para los niños hoy en día porque vi la noticia de de Medellín con el mostrado sobre fallecimientos de niños de dos años y para salud y decía ese niño tenía una sonrisa tan bonita y mira dónde terminó. Mi pregunta es para los invitados qué sonrisa cuando uno tiene una sonrisa mayesta por ejemplo en el caso mío tenía una sonrisa bien buena muy malucha en medicina dientes de conejos dientes de mura medicina de todo ya por el paso del tiempo mis dientes fueron organizados por medio de los BAH entre muchas cosas hoy en día está muy avanzada este proyecto y se ativían y en esa empresa más adelante para un buen futuro mejor muchas gracias y salió a todos mis pueblos y felicito a todos Muchísimas gracias Jefferson un abrazo muy muy grande para ti Sara adelante respóndele a Jefferson por favor hola Jefferson qué rico escucharte pues realmente creo que me acuerdo de ti Jefferson hay muchas cosas por hacer en este momento por la salud de nuestros niños y por la sonrisa de nuestros niños con labio y paladar hendido durante el proceso de atención en clínica Noel tenemos un protocolo de manejo que va desde la gestación hasta el paciente adulto y lo que buscamos en ese protocolo de manejo es acompañar el crecimiento de los pacientes para llevarlos lo más cerca posible a las condiciones de normalidad de sus estructuras en cavidad oral tú me preguntas por la sonrisa y justamente es lo mío y sé que la sonrisa es un factor importantísimo y diferenciador a la hora de tener relaciones sociales de tener relaciones laborales y es por eso que nuestros pacientes van mes a mes en busca de lograr esos objetivos de reconstruir su salud y su función además al mismo tiempo la estética de su sonrisa sí estamos recibiendo los pacientes en clínica Noel desde la gestación y terminando su proceso hasta la edad adulta para poder lograr buenos cambios en el equipo interdisciplinario que tenemos con la ayuda de fonoaudiología cirujano psicología y reconstruyendo y dando satisfacción a las necesidades de cada caso y aquí es importante que usted nos haga la aclaración pueden pertenecer al CISBEN EPS o medicina prepagada o quienes pueden pertenecer entonces a estos programas bueno en clínica Noel nuestro objetivo básico son los niños con labio y paladar endigo y deformidades craneofaciales la forma de atención es básicamente a través del sistema de salud al que pertenezcan sea contributivo o sea subsidiado porque por ley estas patologías o estas deformidades son consideradas de alto costo debido a la gran cantidad de procedimientos que requieren a lo largo de la vida para poder llevar el paciente a un término feliz a un término ideal de su tratamiento pero también atendemos la consulta particular en odontología tenemos todos los especialistas cirujano periodoncista protesista ortodoncista odontopediatra todos brindan servicios particulares para las personas que quieran acceder a ellos también bueno todavía tenemos mucha tela para cortar aquí en Parigüel con vos mire que usted dejó planteada por ejemplo la definición de las malformaciones craneofaciales y esto lo vamos a desarrollar a lo largo del programa y también con Marta más sobre cómo acceder a todos estos servicios desde el trabajo social con la población vulnerable entonces ustedes no se pueden despegar de sus televisores nos vamos un minutico a mensajes institucionales y ya seguimos Parigüel y continuamos Parigüel y estamos hablando de los servicios odontológicos de la clínica Noel estamos hablando con Sara Rodríguez odontóloga y ortodoncista y Marta Jaramillo psicóloga de psicóloga de la clínica Noel y tenemos una llamada desde Bello Sergio López muy buenas tardes Parigüel y Ando con vos buenas tardes Parigüel y Ando con ustedes qué rico cómo está bien y ustedes qué tal muy bien muchas gracias está haciendo frío en Bello algo está ventiando frío ah bueno no tan fuerte aquí el aguacero allá no está haciendo no está lloviendo en el barrio Prado donde yo vivo todavía no ha llovido está ventiando ah bueno entonces por aquí por la zona del poblado adelante con su pregunta si mira es que yo estoy escuchando los acerca de la cirugía del labio del pobrino y paladar hendido yo me muero de ganas de tener con que económicamente patrocinarle una cirugía a un jovencito por aquí por mi casa y no sé filantrópicamente en la clínica Noel qué posibilidades habría de ayudarle a este joven es un pelado por ahí de 12 13 años estando en la gobernación el doctor Luis Alfredo Ramos hicieron varias cirugías gratis yo traté de por algún medio de conseguirle a este joven que le hicieran la cirugía pero pero no hubo posibilidad entonces quería preguntarle a las doctoras qué posibilidad hay en la clínica Noel de que a este joven se le pudiera ayudar un contacto no sé les agradezco mucho la atención a usted muchísimas gracias don Sergio por paribolear con nosotros quién quiere responderle a don Sergio bueno don Sergio el joven del cual nos habla está en una edad excelente para recibir estos procesos quirúrgicos porque es un buen momento para la formación de huesos y cicatrización yo le diría se me ocurren como opciones primera él debe tener algún tipo de sistema de seguridad social en salud sea contributivo o subsidiado que es como estamos enmarcados en el medio a través de ese sistema de seguridad social en salud puede llegar a la clínica remitido por odontología general o ir directamente a pedir una cita por la edad que él tiene ya podría ser con ortodoncia para evaluarlo y con esa evaluación empezar a pedir su tratamiento lo que realmente necesite a través de la EPS la gran ventaja que va a encontrar en la clínica es un manejo interdisciplinario no es solo la realización de una cirugía puntual y que su proceso quede hasta ahí sino llevar hasta el final ese tratamiento que es lo que buscamos realmente hacer como equipo entonces aquí quedaría la posibilidad de que efectivamente pueda recibir el servicio lo primero que debe definir es cuál es el sistema de salud cuál es a dónde está afiliado entonces por favor don Sergio para que se comunique usted con el paciente y le remita y por favor también invítelo a que vea la repetición de este programa mañana a las 10 de la mañana al día siguiente de este programa porque de pronto pueden tener mucha más información que desarrollemos a lo largo de la emisión de Parigualeando con Voz bueno y continuemos cuando hablábamos de atención integral pues desde la psicología desde el trabajo social ustedes también están haciendo un acompañamiento con todos estos pacientes y con sus familias es que debe ser difícil enfrentar a la sociedad con de pronto algunas malformaciones que todavía tenemos pendientes por definir pero más que eso es también desde lo funcional entonces porque no nos amplía un poquito Marta sobre el proceso que ustedes realizan con los pacientes con las familias procesos previos durante y posteriores a las cirugías que realizan bueno Sara ahorita decía que en este momento tenemos un protocolo realmente el protocolo ha existido y se ha ido cada vez mejorando en ese protocolo la atención empieza en la gestación ¿cómo empieza? es la mamá que va que le hagan una ecografía y el doctor le da la noticia de que el niño tiene labio y paladar hendido o por lo menos labio entonces ya en los logros en muchos de los sitios de diagnóstico el logro es que ya hay de inmediato referencia a la clínica y lo empezamos a atender entonces ahí empieza psicología también cirugía plástica odontología nutrición a ser parte de la atención que se le presta a esa familia porque es como el impacto de saber que tiene un diagnóstico que no lo esperaban y hay pues todo un movimiento emocional es como un duelo digámoslo así entonces desde ahí empieza la atención luego viene la etapa del nacimiento que muchos no lograron ser diagnosticados en el embarazo entonces el impacto es en el momento del parto igual llegan a la clínica impactados y hay atención integral psicología está ahí acompañando como a que hagan el duelo a que lo asimilen a que una vez lo asimilen entiendan que ellos son fundamentales en el proceso que el trabajo es de familia es de compromiso es de permanencia cierto los que ya estaban notificados desde la gestación se van adentrando en el proceso ya en el nacimiento cierto entonces ahí está luego viene otra etapa que es la etapa preescolar que el ingreso del niño al jardín es otro momento de impacto porque es como exacto que le irán a decir le irán a poner sobrenombres cierto aparece también una pregunta inicial es de lactancia si se irá a poder alimentar si irá a poder hablar bien si hay implicaciones auditivas irá a oír bien es toda esa ansiedad y angustia pre a los procesos cierto entonces se hace el acompañamiento escolar luego viene la parte social de vincularse con los amiguitos esa socialización que a veces no es fácil y si hay una dificultad menos aún luego viene la pre y la adolescencia que también es otra etapa que trae una dificultad consigo y si hay esta dificultad pues se espera que los afecte cierto y luego la edad adulta que es como el realizarse como persona constituir familia entonces desde ese lugar haciendo un reconteo rápido es la forma como psicología participa pero entonces me queda algo que no es claro desde la gestación hasta la edad adulta pero cuando tienen ellos la cirugía porque se supone que si tienen la cirugía no están más preparados para asumir como el impacto social cuando si el niño tiene la operación ya no llega al colegio tranquilo o que es lo que pasa bueno yo voy a hablar un poquito pero ahorita el doctor pues que es el experto en el primer año de vida se hace la cirugía de labio esa cirugía cambia el aspecto físico del niño y eso genera mucha tranquilidad cierto entonces emocionalmente ahí hay un gran cambio luego cerca al año o pasadito el año es la cirugía de paladar cierto esas son las dos primeras cirugías de ahí en adelante se plantean otras cirugías acordes a la problemática del niño porque esta patología se manifiesta de muchas formas solo labio solo paladar unilateral labio y paladar unilateral bilateral entonces de acuerdo a la complejidad pues es por eso les hablaba de la guía de manejo que se va ajustando a las necesidades de cada niño entonces sí lo que decías el impacto es menor pero digamos que hay una cicatriz cierto que hay alguna alteración en la nariz en el habla entonces son situaciones que generan alteraciones en la dinámica del niño cierto o sea esta es una como decía Sara ahora es una patología que es funcional si fuera estética netamente esto ni siquiera lo cubriría en los sistemas de salud es funcional pero tiene un efecto grande como en la imagen en la autoestima en el autoconcepto entonces por eso hemos visto que la forma mejor de ser tratada es interdisciplinariamente Marta entonces vamos a quedar aquí ya que ha planteado que para el siguiente segmento con nuestro otro invitado pues podremos hablar muy bien del proceso paso a paso de cada una de las cirugías y establecer las etapas de intervención en estos niños que realmente son impactados positivamente con todas estas cirugías y con la atención integral que ustedes le dan pero para que dejemos también resuelto este tema Natalia pues desde hace mucho rato estamos tratando de definir las malformaciones craneofaciales con Sara entonces creo que dejémoslo bien planteado aquí para que en el siguiente segmento como lo dije con el otro invitado ya podamos ver soluciones a todos estos problemas perfecto entonces desde el comienzo del programa hemos escuchado hablar de malformaciones músculo esqueléticas y craneofaciales vemos que cuando se inicia el crecimiento y desarrollo de un nuevo ser hay muchos factores que interactúan en eso está la parte genética el componente de los padres está lo que puede ir sucediendo durante el proceso de gestación caídas enfermedades diferentes situaciones y está el medio ambiente externo que como por ejemplo los pesticidas las ausencias de algunas vitaminas pueden ir afectando ese crecimiento y desarrollo normal de ese nuevo ser en lao y paladar hendido específicamente lo que sucede entre la cuarta y octava semana de gestación es muy importante porque esas dos celulitas de padre y madre que son inicialmente se multiplican en un montón de células se dividen para generar órganos y van migrando a diferentes partes a constituir formas del cuerpo y cuando hay algún evento que afecta esa migración se producen deformidades o malformaciones craneofaciales de craneo o de la cara igual la puede haber de diferentes partes del cuerpo la nuestra son las craneofaciales como el lado y paladar hendido y usted habla también de un proceso que ustedes tienen de unos protocolos y son diferentes en cada etapa desde la etapa de la gestación hasta la vida adulta recontémoslo rápidamente porque es diferente al proceso psicológico perfecto entonces la forma como odontología interactúa en este proceso es cuando el paciente llega a odontopediatría más o menos a la semana de nacido y se empieza a realizar un moldeado nasoalveolar eso es a través de aparatos y aparatos realizados en el consultorio por los odontopediatras se va mejorando la forma de los músculos de la nariz y la boca para preparárselos mejor al cirujano que entra ya a dar ese pulido final de nariz y boca en la primera etapa quirúrgica de estos pacientes que es pues alrededor de los 6 meses hay varias intervenciones quirúrgicas en el proceso después vamos a tener el paciente para el injerto osoalveolar entre los 8 y 11 años es un paciente que puede ser manejado por odontopediatría o por ortodoncia que es eso ya el cirujano quiere tener un paciente preparado para poner hueso en el sitio hendido dentro de la boca donde le falta hueso entre los dientes cuando llega el paciente con la bipalar hendido al servicio de odontología encontramos que tiene muchas dificultades en las posiciones de sus dientes porque el maxilar todo el completico está colapsado normalmente el maxilar es más pequeñito en lo vertical y en lo transversal en vez de tener una forma semicircular es bien apretadito y todo eso hay que enderezarlo para que cuando el cirujano haga su procedimiento de cirugía quede funcionando correctamente en oclusión ese paciente y en la tercera etapa ya acogeríamos el paciente adulto más o menos después de los 16 años esperando su finalización de crecimiento óseo para preparar la cirugía ortognática bien Sara si vio porque necesitábamos que nos explicara así paso a paso en qué consistían todas estas patologías que si no lo hacía usted nosotros no lo íbamos a poder explicar bueno les agradecemos mucho esta primera parte de la intervención ahorita vamos a tener otro invitado que va a complementar también un poco de los procesos que se dan paso a paso para las intervenciones quirúrgicas con estos niños y también vamos a ahondar en unos temas que a ustedes les interesan y es de cómo pueden apadrinar diferentes programas hay muchos procesos entonces para quienes están interesados en ser benefactores de todo este proceso bonito que se está dando en la ciudad pues no se pueden despegar de los televisores porque regresamos en unos minuticos aquí a Periboyar con vos y continuamos pariweleando con vos y estamos hablando de los servicios de odontología de la clínica noel si usted de pronto conoce a alguien que tenga labio paladar hendido que necesite procedimientos de odontología de ortodoncia llámenos nuestra línea telefónica es 268-6033 268-6033 o también si quieren entender un poco más de que se tratan estas malformaciones estamos ahora con otros dos invitados primero que todo presento al doctor Andrés Urrego médico cirujano plástico subespecialista en cirugía craneofacial doctor muy buenas tardes bienvenido a Pariboyando con vos buenas tardes para todos muchas gracias por la invitación y en segundo término tenemos a Felipe Garcés fonaudiólogo especialista en promoción y comunicación en salud muchas gracias por esta invitación y estamos acá para servirles bueno nos dejaron un reto grande ahorita nuestras invitadas y es enlazar porque es que hay mucho 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 que contar ustedes estuvieron al tanto de la conversación y pues cuando ustedes quisiéramos ampliar un poquito más dentro de los servicios dentro de las etapas cuando ya se están haciendo las diferentes intervenciones y no solamente el proceso como tal sino que ustedes tienen una red donde están no solamente trabajando con un equipo interdisciplinario sino con otras organizaciones de diferentes lugares porque no nos plantean un poquito ese panorama sí la clínica Noel la fundación clínica Noel es una fundación que ya lleva mucho tiempo manejando el problema de las malformaciones craneofaciales aquí en Antioquia dentro de las clínicas que hay a nivel nacional la clínica Noel tal vez es una de las que más bien estructurada está hay solamente tres clínicas en Colombia que están avaladas por la sociedad americana de cirugía y malformaciones craneofaciales que se llama la ACPA a la cual nosotros pertenecemos para uno poder hacer pertenecer a estas asociaciones tiene que cumplir unos protocolos y cumplir unas guías de manejo esas guías de manejo no son simplemente hacer las cirugías sino también garantizar la seguridad del paciente que mucha gente no lo entiende entonces dice no pues es que la cirugía me la hacen en cualquier parte probablemente sí te la puedan hacer pero no te estén dando la seguridad ni estén cumpliendo los protocolos de lo que se recomienda a nivel mundial de igual manera para uno poder hacer miembro de ser miembro de esta sociedad de la ACPA tiene que garantizar que esté realizando al menos 50 cirugías nuevas del labio paladar hendido al año y esté tratando por lo menos 10 cirugías craneofaciales avanzadas al año esto lo estamos cumpliendo en la clínica hace parte de nuestro protocolo y pues básicamente eso es lo que le podemos ofrecer a los pacientes es una seguridad pero al mismo tiempo una habilidad quirúrgica que le permita que sus resultados estén acorde no con el nivel nacional sino con el nivel también internacional me preguntabas ahora de que nosotros tenemos convenios realmente sí tenemos algunos convenios con algunas ONG internacionales entre ellas la ONG que más nos apoya a nosotros se llama Smile Train es el tren de la sonrisa es la ONG internacional más grande del labio paladar hendido a nivel mundial y a diferencia de otras ONG que apoyan cirugías realizadas por especialistas esta ONG quiere que las cirugías sean hechas en el país de origen del paciente por los cirujanos propios del país y que se garantice un seguimiento a futuro del paciente es decir no solamente que vengan lo operen unos cirujanos de otra parte del mundo o del mismo país y que se vayan ni que el paciente quede desprotegido en la región entonces eso es lo importante de una cirugía y de un manejo integral el manejo integral es yo opero mi paciente pero tengo a Felipe que me le hace la rehabilitación del lenguaje tengo a Marta que me le hace el tratamiento psicológico y ese tratamiento psicológico no es simplemente ay pobrecito el niño tiene problemas de adaptación social no nosotros hacemos tratamiento psicológico preoperatorio porque muchos de estos niños con el número de cirugías que realizamos porque pueden algunos de ellos necesitar 3, 4 o 5 cirugías se vuelven aversivos o sea no quieren volver a saber de una cirugía la adolescencia para ellos no solamente es la adolescencia normal de una persona sino que no quieren hacer cirugías ellos dicen yo ya no quiero más mamá entienda yo me siento bien usted es la que no ha podido entender que yo tengo un problema pero muchas veces reevaluamos los casos nos sentamos con los pacientes y ellos nos dicen no sabes qué si quiero que me si quiero que me vuelvan a operar o si consiguen una novia vuelven y dicen ah no sabes qué yo sí quiero que me yo sí quiero que me vuelvan a operar porque yo me quiero ver mejor o sea yo quiero tener una relación de pareja y eso también ayuda mucho en este manejo integral de los pacientes doctor entonces usted le está dando esperanzas a don Sergio López que nos llamó ahorita y decía digamos que este muchacho no tiene SISBEN no tiene EPS de pronto estas fundaciones estas ONG internacionales le podrían ayudar a este muchacho sí a ver yo pienso que lo más importante siempre que hablemos de un paciente es conocer la historia del paciente ver realmente qué es lo que tiene el paciente si es un paciente de labio y paladar hendido si no es un paciente de labio y paladar hendido si tiene malformaciones o no tiene una malformación que sea susceptible de manejar por nosotros hay algunas que se salen del manejo de nosotros por el grado de complejidad pero existen otras que sí las podemos manejar nosotros tenemos dentro de la clínica una encargada del grupo de labio y paladar hendido que se llama la Lina Restrepo yo le recomendaría a las personas que tengan algún tipo de interrogante es consultar a Lina Restrepo y a través de la clínica y ella les podría ayudar como a enfocar hacia dónde los podríamos manejar existe la posibilidad de que algunos pacientes se les haga una consulta inicial de valoración y se pudiera remitir a esos pacientes si nosotros no los pudiéramos manejar la gente tiene que entender que en Colombia el sistema de salud tiene un pagador o sea siempre hay alguien que va a pagar por la cirugía sea SISBEN sea gobierno sea la EPS lastimosamente muchas EPS no quieren remitir los pacientes a nuestra institución no la remiten simplemente porque consideran que otro cirujano que no está entrenado en la bipaladar hendido o un fonodiólogo que no hace 50, 60 terapias fonodiólogicas en la bipaladar hendido es capaz de hacerlo entonces lastimosamente el manejo integral muchas veces está troncado por decisiones administrativas de algunas otras entidades de salud que dicen no yo no lo remito para allá pero muchas familias que nosotros tenemos nos dicen vea doctora si me toque particular yo voy a donde usted para que usted me lo atienda porque yo no quiero que nadie más me toque mi hijo lo mismo le dicen al fonodiólogo yo ya estoy muy intrigado con todo este proceso de la rehabilitación que hace el fonodiólogo la rehabilitación en el lenguaje pero entonces lo vamos a dejar para que nos lo responda ahorita Natalia después de la llamada de televidente que nos está llamando Blanca Cano desde Manrique Blanca paribuleando con vos feliz tarde ¿cómo está? bien ustedes muy bien muy bien aguantando un poquito de frío pero muy bien pero bueno ahí vamos bien la preguntita mía en la familia pues hija de un sobrino ella no es del labio para la haring sino que la bebé nació con un problema de intestino entonces la bebé ya tiene tres años y no ha podido masticar no puede comer por la boca sino por sonda porque tiene que el intestino cerrado le tienen que hacer otra cirugía y otra de corazón pero la preguntita mía es si por de pronto que uno no sabe porque la niña no mastica lo único que hace chupar bombón porque mandaron a eso pues y hacerle como terapias para que vaya aprendiendo a masticar porque es que ella no ha masticado ella únicamente es por sonda la alimentación si de pronto por alguna cosa después de las cirugías que haga con problema para masticar no fuera bueno no fuera bueno que los papás son de muy bajos recursos la llevaran por ejemplo a esa clínica para que le dieran una revisadita ella está en el proceso de otra cirugía en el momento pero es que la niña ya tiene tres años y no ha podido masticar entonces yo pienso que un bebé de tres años que no haya podido masticar de pronto puede resultar con problema apenas ya ya le hagan la cirugía de intestino y la pongan a masticar pienso yo que si de pronto por alguna cosa que se le presentare entonces pudiera llevarla por ejemplo a la clínica para que le hicieran una revisadita los médicos que son especialistas allá muchísimas gracias Blanca pero deme un minutico deme un minutico porque necesitamos más información de la niña o del procedimiento que la van a realizar o ya tiene como responderle pues sería muy bueno conocer más información y más elementos de la historia del paciente por lo que ella nos comenta lo más probable que tenga la paciente sea una atresia esofágica una atresia esofágica es que de la parte inferior de la garganta hacia abajo hacia el estómago no hay una buena hay un buen paso de alimento es demasiado estrecho al ser demasiado estrecho pues obviamente no hay como le pase el alimento al paciente y probablemente eso sea lo que la paciente tenga pues no lo sabría decir habría que ver exámenes y todo una cosa que ella decía si se dieron cuenta es que la niña tiene pendientes cirugías de corazón cirugías de otras cosas cosas muy importantes en las malformaciones craneofaciales es que como lo dijeron ahora la mayoría de las malformaciones ocurren entre las cuatro y la octava semana de la gestación eso quiere decir muchas veces antes de que las mujeres se den cuenta que están embarazadas o sea entonces muchas mujeres no lo planean los embarazos y al no planear el embarazo pues tienen un mayor riesgo de malformaciones la recomendación para las pacientes que están en edad fértil o las mujeres que están en edad fértil no pacientes sino mujeres en edad fértil es que se cuiden si eviten el consumo de droga cierto de medicamentos como tal también drogas psicoactivas si lo llegaran a hacer y el consumo de alcohol en grandes dosis y se les recomienda que dos meses antes empiecen a tomar multivitamínicos y ácido fólico doctor pero lo que usted me dio a entender entonces para responderle a doña Blanca es que si puede ir a la clínica para que la atiendan y para que revisen el caso de la niña sería bueno conocer la historia es importante también reconocer que la clínica no solamente es importante en el manejo del paciente con labio y paladar hendido la clínica tiene especialistas cirujanos infantiles especialistas en cirugía gástrica tiene también especialistas en cirugía urológica infantil y tiene los ortopedistas infantiles tenemos de los 14 ortopedistas infantiles que hay en Medellín 10 trabajan en la clínica o sea es el grupo más grande de ortopedia infantil también y manejan todo lo que tiene que ver con las malformaciones del pie lo que es pie chapín lo que es cadera congénita entonces es muy importante también que si de pronto no le podemos ayudar desde el programa de labio y paladar hendido mirar a ver cómo se podría ver si existe alguna manera de que se le pueda ayudar a la paciente obviamente tendríamos que conocer la historia completa y el caso completo de la paciente muy bien Felipe Garcés fonoaudiólogo cómo acompañas a los niños que llegan todavía sin saber hablar con su labio paladar hendido y me imagino que se retrasa entonces este trabajo para que los niños hablen cómo es ese proceso que usted hace en primera instancia fonobiología lo que hace es con los niños desde la etapa prelingüística es decir desde antes de que empiecen a hablar a fonobiología llegan los niños más o menos de los tres meses en adelante después de la cirugía del labio y se le empiezan a dar una serie de pautas a los papás para el manejo de estimulación prelingüística o sea desde antes de que empiecen a hablar ¿para qué? para que cuando llegue la cirugía del paladar el cirugano plástico hace su cierre de paladar el niño empieza el proceso oral o sea decir mamá decir papá y ya empieza todo ese proceso de retrasado entonces en fonobiología lo que hacemos es mientras más temprano cojamos al niño más rápido podemos empezar la terapia de rehabilitación y más rápido va a poder ese niño integrarse a una sociedad y hablar de manera más adecuada Felipe pero el requisito que un niño de estos ya usted dice hay unos muy pequeños pero por ejemplo en los que ya están en un proceso posterior a la cirugía ¿es necesario que ellos cumplan con algunos requisitos o simplemente por estar en el programa de la clínica como tal ya reciben el servicio la atención complementaria solamente por estar en el programa de labio paladar hendido van a estar en el programa de fonobiología yo creo que la clínica no es voy a decir la única que tiene un equipo tan completo a nivel de Colombia y como decíamos todos desde el principio somos un tratamiento integral entonces no va a entrar el niño a cirugía plástica no el niño entra al programa de labio paladar hendido que tiene que ver con cirugía plástica con psicología con ortodoncia con otopediatría con fonobiología entonces todos vamos a hacer una rehabilitación conjunta encaminados al beneficio de ese niño porque no nos ganamos nada con que Andrés llega y haga una cirugía y quede muy linda la cirugía pero el niño no haga rehabilitación por ejemplo con fonobiología o con psicología o con odontopediatría o con ortodoncia porque uno de esos factores que son biopsicosociales se va a ver afectado entonces nosotros necesitamos una rehabilitación que sea totalmente integral que le permita al niño acceder a una sociedad sin ningún problema Felipe supongamos que hay una televidente una mamá que nos está viendo desde el Chocó no puede venir a la clínica Noel está con su hijo de tres meses con labio paladar hendido y necesita empezar a hacer estos trabajos de fonobiología pero no hay fonobiólogo en el lugar donde se encuentra ¿hay algo que usted le pueda recomendar fácilmente para que ella lo pueda trabajar desde su casa? Lo primero que yo le recomendaría a cualquier mamá es que nosotros lo que tenemos que hacer es generar la necesidad de hablar y no suplir la necesidad de hablar lo repito es generar la necesidad de hablar porque uno como papá lo que hace es tratar de entenderle a su hijo todo lo que está diciendo y ese es el principal error o sea lo que tenemos que hacer es preguntarle ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? para que el niño hable porque casi todas las mamás llegan con el mismo punto a la clínica y te dicen es que mi niño entiende todo sí, su hijo entiende todo claro, todos lo sabemos es que yo le digo a mi hijo ¿dónde están los ojos? y él me los muestra pero ¿habló? no, ahí no habló señaló entonces necesitamos generar esa necesidad de hablar ¿cómo? no entendía eso es lo principal yo les digo mamá, amárrese los pantalones amárrese los pantalones que es lo más duro para que su hijo empiece a hablar bien Natalia yo le voy a hacer una propuesta porque yo ya estoy un poquito preocupado por el tiempo que nos queda en el programa y creo que de toda la atención en salud y el servicio odontológico médico la asesoría integral y el servicio integral pues creo que hemos avanzado bastante pero quisiera que nos centráramos en este momento en todas esas posibilidades que tienen los televidentes de apoyar todos estos procesos ¿le parece si nos vamos con los diferentes servicios? claro que sí adelante bueno, entonces la manera en primer lugar ustedes tienen diferentes programas ¿cómo pueden hacer? ¿cuáles son las diferentes modalidades que pueden utilizar estos televidentes de Paribolante con voz para apoyar a estos niños con labio leporino y paladar hendido que estén en un proceso que va a ser de muchos años? muy bien las formas son varias o sea tenemos desde plan padrino que es un plan que cualquiera se puede como acceder y llegar a la clínica y decir yo quiero apadrinar un niño y puede decirnos yo le doy mil pesos mensuales son bien recibidos la otra manera es como decía uno de los televidentes yo quiero ayudar y como lo puedo hacer es encaminando a ese paciente bien sea por la CPS por el CISBEN por cualquier medio encaminarlo y que llegue a la clínica hombre que yo no tengo nada y quiero decir yo pago una cirugía y dígame a qué niño yo se la pago y nosotros contactamos a ese paciente lo llevamos y le decimos como lo tiene que hacer o sea la clínica es abierta a cualquier tipo de ayudas siempre y cuando estén bien encaminadas a lo que la clínica y su filosofía tiene que manejar no sé si Andrés quiere no realmente nosotros recibimos hemos recibido bastantes donativos partes de esos donativos han sido los que se pudieron utilizar para hacer el cambio de sede nosotros hicimos un cambio de sede recientemente hace un año exactamente en agosto estábamos ubicados en Prado Centro y desde hace un año como lo dije en agosto estamos ubicados aquí en el barrio Manila muy cerca de ustedes aquí a dos cuadras diagonal a la a la unidad de metrosalud del poblado eso pues eso se logró gracias a donativos de 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 la empresa privada personas naturales que quisieron hacer unos donativos y nos permitieron hacer unos quirófanos que están a la altura de cualquier quirófano internacional entonces pues tenemos la seguridad y tenemos quirófanos que nos permiten hacer las diferentes cirugías en el labio y paladar hendido las cirugías del niño que menos cirugías puede requerir requiere unas tres cuatro cirugías el que más cirugías pueda requerir puede requerir ocho o nueve cirugías porque son diferentes elementos dentro del manejo del paciente como ya lo dijeron la primera cirugía la hacemos a los tres entre tres y seis meses la segunda cirugía que es la del paladar la hacemos después del año porque lo que buscamos es que se haya producido un crecimiento adecuado de la cara y que logremos un buen lenguaje después viene Felipe y hace el proceso de fonodiología y es el crítico más grande que yo tengo porque si no me queda bien la cirugía me dice Andrés te toca volver a repetir esa cirugía o mira está hablando raro mira a ver por qué está hablando raro revisémosla y nosotros lo que buscamos es que el niño a los cinco años de vida entre cinco y seis años que su etapa escolar esté hablando bien no logramos nada si el niño se ve muy bien físicamente o con mínima cantidad de cicatrices porque ellos van a tener cicatrices que tenemos que corregir en la etapa adulta pero si no habla bien estamos muy mal y finalmente ya hacemos un proceso de que como lo dijo Sara pasa el proceso de ortodoncia y hacemos cirugía ortognática que es la cirugía del esqueleto doctor Andrés Urrego muchísimas gracias por paribolear con nosotros Felipe García muchísimas gracias por paribolear con nosotros a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados todos los días a las cuatro de la tarde con Pariboleando con Voz les contamos que ellos van a estar en Urabá en octubre estén muy pendientes de su página virtual Clínica Noel las personas que están en Urabá y necesiten estas operaciones un abrazo para todos que tengan una muy feliz tarde chao chao chao